Ante el inicio de la APEC, Keiko Fujimori aprovechó para querer reivindicar la figura de su padre, obviando un hecho bochornoso que produjo el dictador. ¿A qué refiero? Bueno, Keiko Fujimori buscó esto en su cuenta de X. El ingreso del Perú al APEC fue un sueño que tuvo Alberto Fujimori desde el inicio de su gobierno. Con la perseverancia que siempre lo caracterizó, logró que nuestro país se convirtiera en miembro pleno de este importante foro económico mundial en 1998. Él explica los detalles en esta carta y publica una carta que escribió Alberto Fujimori en el 2016 con motivo de la segunda cumbre de la APEC que se realizó en el Perú, en donde Fujimori explica cómo desde el año 92 se estuvo interesado en que el Perú ingresara a la APEC. Bueno, ¿qué es lo que obvia Keiko Fujimori al escribir esto? ¿Cuál es ese hecho bochornoso que protagonizó Alberto Fujimori que lo vincula a la APEC? Vean este video. El 19 de noviembre del 2000 ocurrió uno de los hechos más vergonzosos en nuestra historia republicana. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Alberto Fujimori Fujimori renunció por fax a la presidencia de la república desde Japón. Dos meses antes, la difusión del video Kuni Montesinos había desnudado la corrupción generalizada e instalada en el régimen, dándole prácticamente la estocada final. Primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, en esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Luego que el entonces mandatario se viera obligado, a raíz del escándalo, a convocar nuevas elecciones, desactivar el CIN y hasta iniciar una cinematográfica cacería a su ex asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori viajó a Brunei el 13 de noviembre del 2000 para participar de la cumbre de la APEC. Finalizada esta reunión, viajó a Japón. De acuerdo al itinerario presidencial inicialmente establecido, desde Tokio debía viajar a Panamá para asistir a la décima cumbre iberoamericana, pero esto nunca ocurrió. Alberto Fujimori Fujimori, quien tenía nacionalidad japonesa, prefirió refugiarse en la tierra del sol naciente y desde allí dimitió a su altísima investidura peruana por fax. Esta es la carta que Fujimori envió al recién estrenado presidente del Congreso, Valentín Paniagua, donde dice reconocer un nuevo escenario político. He vuelto entonces a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición, y he llegado a la conclusión de que debo renunciar formalmente a la presidencia de la república, situación que contempla nuestra constitución, para de este modo abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada, y algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía, escribió en sumisiva. Bueno, ahí ustedes pudieron ver como Alberto Fujimori aprovechó una cumbre de APEC que se realizó en Brunei en el año 2000 para fugar del Perú. Él aprovechó esta cumbre de APEC para escaparse en medio de la crisis política que él había generado. Y Alberto Fujimori, después de acudir a la cumbre de APEC, tenía que viajar a Panamá, pero terminó quedándose en Japón. Y desde Japón renunció, protagonizando uno de los hechos más indignos que se habían visto en el mundo, que fue portada de medios de distintos países, porque fue uno de los hechos más vergonzosos que pudo haber protagonizado un presidente. Esto es lo que no cuenta Keiko Fujimori. Como su padre se fugó del Perú aprovechando una cumbre de APEC en Brunei en el año 2000. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.